Su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Simeón los bendijo. Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. Y dijo a María su madre. He aquí, este niño ha sido puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y una espada traspasará tu alma misma para que los pensamientos de muchos corazones sean revelados. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy somos invitados a contemplar cómo Jesús asoció a su madre también al misterio de su cruz y desde el misterio de su cruz nos las dejó también como compañera en el camino de la cruz de la iglesia, en el camino de la cruz de nuestras familias. María estaba allí, de pie ante la cruz. Lo que había dicho el anciano Simeón, y a ti una espada te atravesará el alma, María lo vivió siguiendo las huellas de la cruz de su hijo Jesús. Por esto, el Señor Jesús nos las ha dejado como nuestra madre, para que ella de pie, también ante nuestras cruces, nos ayude a perseverar como consuelo, como fortaleza, y así podamos levantarnos de las cruces de nuestra vida para seguir siempre las huellas de su hijo Jesús. Jesús, mis queridos hermanos, el consuelo de una madre es muy necesario en nuestra vida. Jesús sabía muy bien todo esto, y por esto nos dejó a la Virgen María, y la iglesia la celebra con alegría, como su consuelo y su paz, en esta fiesta de Nuestra Señora de los Temores. Aceptemos a la Virgen María junto a nosotros, de pie en las cruces de nuestra vida, interceda ante su hijo Jesús, y nos conceda a nosotros, luz, paz, consuelo, y fortaleza en los momentos de cruz. Dejémonos consolar por nuestra madre. Aprovechemos su presencia, invitémosla, en nuestros momentos de enfermedad, en nuestra vida familiar, que descubriendo la presencia de la Virgen María ante nuestros enfermos, nosotros también podamos ser consuelo para los enfermos de nuestra familia. Somos invitados a que tomándonos de la mano de la Virgen María, también nosotros seamos consuelo en el dolor de nuestros familiares, y en el sufrimiento también de nuestros hermanos. Un abrazo, Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros, así sea.